¿Cómo estás, Erika? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, Marta, Tania, que está por acá cerca, pero en otro sector en San Pedro Sula, siguiendo este torneo de escuelas bilingües, que está bastante interesante en la ciudad industrial. Bueno, estoy aquí en las afueras con un entorno totalmente diferente, acá en el Estadio Coloso, el Coliseo Metropolitano en San Pedro Sula, el Estadio Olímpico. Muy diferente a lo que se vivió ayer, poca afluencia de aficionados a esta hora. Ayer no cabían los aficionados intentando ingresar al Estadio Olímpico San Pedrano. Hoy, poco a poco, así a gotas, han venido los aficionados del Motagua, muy temprano incluso los primeros que llegaron, y en las plataformas digitales de Deportes TVC les informaba, los aficionados del Pachuca se hicieron presentes de muy temprano, ha venido un grupo bastante interesante, aficionados de los Tuzos, que están acá con la convicción de que su equipo no se llevará una sorpresa como sucedió anoche aquí, en este mismo estadio, con el Atlas que cayó goleado, como ustedes muy bien lo analizaban, lo describían frente al Olimpia. Así que la atmósfera es totalmente diferente en cuanto a afición se refiere. Ya en la cancha esperamos que podamos ver a un equipo motagüense enganchado, motivado. Entendemos que hay una motivación, solo con el hecho de enfrentar a Pachuca en un torneo internacional, debes estar motivado y hoy Motagua tendrá que sacar la cara también por nuestro país. Ayer lamentablemente lo del España que sucedió en Vancouver, pues nos tiene a todos bastante golpeados porque fue una goleada catastrófica. Hay pocos aficionados de Motagua, pero yo digo, los que están acá son los fieles, los que no pierden la fe en su equipo. Y pues es importante escuchar también la opinión de ellos, que ya más adelante vamos a hablar con algunos de ellos que están por acá cerca. Muy poca presencia. Faltan una hora con 30 para el pitazo inicial del partido y creemos que a medida pasen los minutos, Erika Marta, amigos televidentes, pues vendrá un poco más, pues también como ayer, aquí en la ciudad a esta hora hace mucho tráfico y entendemos que hay un poco de retraso. Pero sí, habrá mucho menos presencia de aficionados esta noche en este Motagua, Pachuca, Erika Marta. ¡Gracias!